Bueno amigos, esta es una primicia del segmento Moped, Auteco ya tiene en sus salas de venta la nueva Neo NX110 de la marca TBS Encontramos un motor 109.7 centímetros cúbicos en una configuración SOCH o sea de un solo árbol de levas Es de composición prácticamente horizontal capaz de entregar 8.44 caballos de potencia a 7500 revoluciones Y un torque de 8.5 N por metro a 5000 vueltas por minuto De 4 caballos de potencia a 7500 revoluciones y un torque de 8.5 N por metro a 5000 vueltas por minuto A 5000 vueltas por minuto Por minuto ¡Gracias! La motocicleta cuenta con freno de disco adelante de 220 milímetros con un solo pistón Y freno de campana posterior de 110 milímetros La altura al suelo es de 760 milímetros Y todas traen un puerto de carga USB de serie desde fábrica Esta motocicleta también cuenta con el recubrimiento Duralight Que se está implementando para alargar la vida útil de los motores TBS Es un recubrimiento de molibdeno para reducir la fricción y aumentar la vida útil de los motores de esta marca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!